El pequeño Ricardo Reyes practica boxeo desde los cinco años. Ahora su sueño es poner en alto a la laguna a nivel nacional. Ricardo Reyes es un niño de 12 años originario del Erdo Durango. Practica boxeo desde los cinco años y ahora está en busca de poner el nombre de su ciudad en lo más alto. En su corta carrera ya ha ganado más de tres reconocimientos. Medallas y un cinturón guantes de oro que lo avalan como un prospecto interesante según su familia y principalmente su entrenador. Es un campeón nacional de las olimpiadas que hicieron la Federación Mexicana de Boxeo. Fuimos a Ustepec Morelos y ahí en Ustepec Morelos se trajo la medalla de plata, la cual corresponde en segundo lugar a nivel nacional. Y eso orgullosamente para Ciudad del Erdo Durango y la Comarca Lagunera es la primer medalla olímpica que se da en este ámbito del deporte. Tiene muchas cualidades, es muy valiente, gracias a que es muy disciplinado, ya tiene la técnica mucho más pulida. El uso del jab, la distancia, entradas y salidas, pasos laterales, todo, todo ya, gracias a Dios, ya lo tiene, pues, como quien dice al cien. Bueno, todavía le falta mucho, ¿verdad?, por su edad, pero para su edad, pues, ese es algo ya, exacto, va por buen camino. Entrena de lunes a viernes en el kiosco del Parque Victoria del Erdo alrededor de las seis de la tarde. Dijo que le encantaría recibir el apoyo de cualquier persona con tal de seguir haciendo lo que más le gusta. ¿Por qué el boxeo? Porque me gusta tirar golpes, esquivarme, moverme y hacer muchas cosas así. Entonces eres muy bueno. Sí, me gusta hacer público. ¿Qué medallas has ganado, qué cinturón es ese? Este cinturón lo gané en Torreón, en Boca Negra. Gracias a Dios gané el cinturón porque no quisieron pelear conmigo en la final. ¿Y la medalla? La medalla me la gané en Morelos. Allá peleé por suerte, no gané, pero sí, por lo menos me gané el segundo lugar, no quedé tan mal. Oye, ¿y de quién te gustaría recibir apoyo? Pues del municipio porque la vez que fuimos a Huastepec no recibimos apoyo por parte del municipio. Y bueno, nosotros tuvimos que conseguir el dinero por parte de la ayuda de mi papá, de mi entrenador, de mi familia y amigos que nos apoyaron para ir a este concurso. Durante el mes de noviembre estarán realizando diferentes actividades para la próxima pelea en Tlaxcala del 1 al 3 de diciembre. Por si es gustoso de ayudar de esa u otra forma, puede marcar o mandar mensaje al número en pantalla para más información. Todo sea con tal de apoyar el talento local. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario, Alan Castañeda.